Esto no puede ser, no más que una canción Quisiera fuera una declaración de amor Romántica sin reparar en formas tales Que pongan freno a lo que siento a las raudales Te amo, te amo Eternamente te amo Cuando te vi sabía que era cierto Este temor de hallarme descubierto Tú me desnudas con siete razones Me abres el pecho siempre que me colmas De amores, de amores Eternamente de amores Si me faltaras no voy a morirme Si he de morir quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces sé que necesito Tu mano, tu mano Tu mano, eternamente tu mano Si alguna vez me siento derrotado Renuncio a ver el sol cada mañana Rezando el credo que me has enseñado Miro tu cara y digo en la ventana Yolanda, Yolanda Yolanda, eternamente Yolanda Yolanda, yo te amo Oye, mira si te amo Yo te amo Eternamente yo te amo Yo te amo Yo te amo Eternamente yo te amo Yolanda, yo te amo Yolanda, yo te amo Yo te amo Yolanda, yo te amo Yolanda, yo te amo Yolanda, yo te amo Yolanda, yo te amo